Música Transformaste tu idea en un proyecto, ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019, la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbite en macro.com.ar. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Toda historia termina con final abierto, todos despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto. Y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemar ropa. A Osvaldo Gómez lo detuvieron una mañana por violación en la calle. Tenía una remera roja, esa era la única similitud con una persona que había violado y tenía una remera roja. Con la diferencia de que Osvaldo era inocente. Le hicieron ruedas de reconocimiento en las cuales le adjudicaron otras violaciones, pero él podía ver, porque estaba muy cerca a través del vidrio, cómo los policías o los funcionarios judiciales presionaban a las chicas diciéndoles que lo reconocieran. Y era inocente. Estuvo ocho meses en Marcos Paz hasta que encontraron al verdadero violador que tenía pruebas muy concretas, objetos de las chicas violadas en su casa. Debe ser terrible escuchar que la reja se cierra y vos no tenés nada que hacer y todos creen que eso es culpable. Escuchá esta historia. Vos tenés 38. Ahora sí. Y tuviste dos tragedias que te marcaron en tu vida, ¿no? Bueno, Clomañón, que fue involuntaria. Estabas ahí. Sí, y otra que también fue involuntaria. Y otra que también fue involuntaria. Yo quiero que hablemos de la segunda. Pero contame de Clomañón, ¿cómo saliste vivo de ahí? Yo soy del barrio de la banda, de Villa Serina. Vigamos siempre con los músicos, con los familiares músicos, con la gente más allegada y... Del callejero. Del barrio. Los chicos del barrio. Y nada, iba a todos los shows, todos. Para Clomañón ellos tocaron un martes, miércoles y jueves, que fue el tema de la tragedia. Y el martes y miércoles fui bien, entré temprano, y el jueves me tocó laburar, que en ese momento trabajaron una gráfica, y salí con el tiempo justo. Además, iba a entrar tarde. Fui como más temprano porque me iban a buscar mis hermanos. Y me dijeron, vamos, vamos los tres, si no vas vos, no vamos, qué sé yo. Me jodieron. Y ahí aceleré un poco el trabajo y salí y entramos en el intervalo entre la banda Soporte y Callejeros. Por eso estábamos atrás de todo. Ah, por eso pudiste cerrarte. Llegamos y tuvimos, no sé, en la franja, las 50, 60 personas de atrás de todo estábamos nosotros. Y cuando pasa lo que pasa, que se apaga todo, nosotros nos quedamos ahí y pensamos que iba, que en un toque se reanudaba todo, como pasaba siempre en el palo. Claro. Y nada, después la misma gente hizo como un embudo que te empujaba, te empujaba y te expulsaba a la calle. Y después nos dejamos ahí hasta muy tarde. Sí, sí. Y la otra historia es que estuviste en Cana y eres inocente. Sí, la otra fue más heavy porque fue más, nunca había pasado por algo así. Si bien la otra tampoco, pero esto es como muy fuerte fue. No, porque una cosa es nada, un accidente. Aparte vas de fiesta, o sea, iba a una fiesta, qué sé yo, a un show y pasó lo que pasó y listo, en el medio se fue mutando y terminó en esa tragedia. Claro. Que te queda para siempre. Del otro volvía para mi casa y de la nada... ¿Dónde estabas? Volvía de salir, volvía un sábado, sí, sábado de la mañana, tipo 8 de la mañana, que volvía para tomarme el bondi. Y estaba caminando por una calle, por la Carral 200 en Parcabellaneda, capital. Y nada, pasé caminando por la vereda, había un patrullero, seguí caminando, seguí caminando. Y me dice, flaco, ¿qué haces por acá? Voy a tomar el bondi ahí arriba, había dos cuadras que me dejan mi casa. ¿Por qué? Me dice, estamos buscando a alguien como vos, así, canchero, me palmea el hombre, me dice así, remera roja, llena azul. Yo tenía un pantalón que no era azul, tenía una mochila, una remera roja y un pantalón que era azul y blanco, 50% de cada color. Te da dos franjas blancas a los costados. Y le digo, le devuelvo con la misma cancherez y le digo, papi, esto es más blanco que azul, le digo. Y no es un gym, porque era como algo más deportivo. Y me dice, no importa, ¿tenés documentos? Dame los documentos. Se los doy. Me dijo, ¿estuviste preso alguna vez? No, no, nunca. Y me dice, bueno, se va para el móvil, me deja sentado en el cordón y yo me quedé mirando para arriba y él estaba atrás a 20 metros. Y tardaba, tardaba, me dio vuelta y está el patrullero con un montón de gente, o sea, como 10 personas alrededor de él, en el auto, en el techo del patrullero, estaban con unos papeles. Y la gente dice, ¿de dónde era? Del edificio que estaba ahí, donde estaba el patrullero. Y vuelvo a mirar para arriba y a los segundos viene con las esposas y me dice, ¿estás seguro que nunca estuviste preso, no? Sí, no, ni yo, ni familia, nadie. Le digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, vamos a llevarte por una averiguación de antecedentes y no me mentís, en unas horas estás en la calle. Bueno, vamos, permíteme, me dijo. Me amarró. ¿Y tu esposa? Sí, mi esposa me lleva al patrullero. Yo, cosas que no entendía porque jamás estuve preso, también por la buena fe de que digo, ¿qué me van a hacer? Claro, sí, nadie se ha hecho nada. Vamos, llevame donde quieras, averigual lo que quieras. Claro. Mi esposa me lleva al patrullero. Bueno, después mi abogado en ese momento me dijo que una vez que te esposan, estás privado de la libertad, que no hace falta que te abrimos los antecedentes y te lleven a la comisaría. Todas esas cosas que por ahí la gente no sabe. O en ese momento yo no lo sabía y así terminó como terminó. Me llevan a la comisaría ahí en Parque Avellaneda. Creo que es la 40. Y nada, me quedo dormido porque yo había salido y todo. Me quedo dormido en la cela cuando abren, cuando me despierto porque están abriendo por el ruido. Me dicen vení, me llevan, me hacen poner los dedos. Yo, cero, pensé que era algo como casi de rutina. Que entraste a la comisaría, ahora te vas, pero haces todo esto. Y después me llevan a una habitación, a un lugar donde había un escritorio y tres personas. Y la del medio me dice, vamos a hacer la corta, mostrame las marcas. ¿Qué marcas? Le digo. Me dice, dale, vos sabés por qué estás acá, no te vas el pelotudo. Sí, por una averiguación antecedente. Le digo, si no tenía nada, en unas horas media. Es todo lo que me dijeron. El que estaba en el medio mira hacia los dos que tenía al costado y me dice a mí, ¿qué averiguación antecedente? Vos estás acá por violación. ¿Por violación? Sí, por hechos de violación. Entonces ahí yo le dije, no, ¿de qué me estás hablando? Me pongo loco, ¿de qué me estás hablando? Déjame llamar a mi familia, ¿qué marca buscás? ¿Querés que me saque la remera? Sí, sacate la remera. Yo loco, me saco la remera, le digo, flaco, ¿de qué me estás hablando? Entre los gritos y todo, me sacaron fotos. Me dijeron que abra la boca, que mueva la lengua para los dos costados. Me hicieron unas preguntas que ahora no me acuerdo. Le contesté todo. Después me dijeron que le dijeron, ¿me llamar a mi familia? Me dice, sí, ya llamamos. Me cargaban, me decía, sí, ya llamamos. Lo que pasa es que ellos no quieren venir. Yo conozco a mi familia, en dos minutos está acá. Obvio, obvio. Me llevaron de vuelta, me guardaron de vuelta. Y ahí recuerdo que yo, como me puse a hacer gimnasia dentro del... Me puse a hacer cosas de gimnasia. Yo hacía como boxeo. De los 16 a los 21 hice boxeo. O sea, cada vez que estaba medio loco, hacía... Para descargar. Casi siempre, claro, casi siempre, no sé, salía a correr, hacía cosas así. Me puse a hacer gimnasia ahí. Y me siento, me quedo un rato, me quedo dormido de vuelta al tiempo, no sé, a las horas. Me quedo dormido de vuelta. Y otra vez la misma situación. Me despierto porque abren la reja por el ruido ese. Y era mi hermano el que entraba. Eran como las 12 de la noche. Había pasado todo el día. Lo único que tenía era todo cerrado y arriba de todo una abertura. Que ahí veía como la mañana se hacía tarde, como la tarde se hacía noche. Y ahí cuando mi hermano era de noche. Muy de noche. Y mi hermano me dice, quédate tranquilo, yo estoy viendo qué pasó. Quédate tranquilo, vos quédate tranquilo. Lo único que te digo es quédate tranquilo. Estuvo mentira. Me hicieron unas cosas que con el tiempo de mi hermano en visitas. Y eso me contó, en visitas al penal, ¿no? Me contó que él esa noche cuando me ve, le dijeron, tu hermano parece que hizo algo que no debía. Y mi hermano dice, se agarró piñas, qué sé yo, sí, qué. Es lo primero que pensó. Y dice, no, intentó abusar una pi o quiso violar una pi. Y mi hermano le dijo, no, capaz. O sea, lo que vos me digas, pero ya me suena a chiste esto. Me dice, así que, no, igual quédate tranquilo, le dijo el comisario o la persona que lo atendió. Quédate tranquilo que mañana lo tenés al mediodía comiendo con vos. Eso había sido un sábado y jugaban con la posibilidad que yo el domingo te comiendo las pastas en casa. Nada, pasa lo de mi hermano, se va y al otro día me mandan, no me olvido más, me mandan a tribunales. A un sector que le dicen buzones, que es abajo, que es un... A los caídos de tribunales. Claro, son como habitaculos así muy chiquitos, cerrados, totalmente herméticos con una mirilla nada más. Y me mandan ahí en un traslado, esposado al piso, con un flaco de la policía en frente mío y un montón de carpetas así de expedientes que se ve que habían encontrado por ahí y los mandaron. O sea, me vincularon a un hecho de abuso en Parque Avellaneda, que era donde estaba el móvil de la policía que se había hecho una denuncia recién y vino el patrullero, habló con la gente del edificio, paso yo y, oh casualidad, soy yo el que quiso hacer las cosas. O sea, habían denunciado a un tipo con remera roja. Claro, la denuncia que hace la pida dice, yo no lo veo porque me toma de atrás, me empuja, me pone contra el hall de un edificio, la entrada de un edificio, la chica, la aclaración, toca todos los botones del portero, sale una vecina y la chica dice, no lo veo, lo único que hago es lo araño en los brazos y lo muerdo en la muñeca. Esas son las supuestas marcas. Nada, nada. O sea, yo paso por ahí, me dicen, estamos buscando a alguien como vos, remera roja, llena azul y automáticamente era el presunto autor de un hecho que había pasado recién porque le habían llamado por teléfono. ¿Y en tribunales qué pasa? ¿Cuándo te llevas la otra idea? No sé si siempre es así, pero como súper veloz, entre el mismo día y el día siguiente participo como de cinco ruedas de reconocimiento. Yo en total tenía como, no sé, como 17, o sea, 17 ruedas de reconocimiento que pasé porque eran todos los CNN de Liniers, Floresta, Villaluro, Parca de Llanéa, todos esos barrios de General Paz para acá, de Capital, todos esos, todas las denuncias de violaciones que había. ¿Te las engajan? Claro, bueno, vení. Bueno, prueba. Vamos a ver si no fue este, vamos a ver si no fue este. Así fue. Y de todas las que participé, estaba el hecho de la detención por el que me, a raíz de ese hecho me vinculan a los demás por el modus operandi, una piba en el hall de un edificio, todas las que más o menos hacían lo mismo, me las atribuían a mí. Entonces participo de todas esas y en cuatro quedo como pegado, o sea, con las chicas que decían, fueron dos o tres en los primeros días que yo tenía Defensor Oficial y una más después cuando vino mi abogado, cuando mi abogado pudo acceder al expediente y todo, que cuando se enteró fue a tribunales y le pusieron un secreto de sumario por 15 días. Y después cuando pasó ese tiempo le clavan otro secreto de sumario por 15 días después. O sea, que él pudo ver los papeles cuando yo ya estaba hace un mes en Marcos Paz, en el penal de Marcos Paz, cuando estaba... O sea, de ahí te mandan a Marcos Paz. Sí, participo de esas cinco ruedas, quedo pegado en dos, creo, dos o tres. Y algunas eran heavy. Con el tiempo me di cuenta porque la chica decía, es el 100%. En eso estaba mi abogado encima. Lo reconozco con el 100% de exactitud que fue él. Y el abogado le dice, pero ¿cómo podés estar tan segura? Y no, porque ese hijo de puta lo tuve en una hora, en media hora cara a cara, dijo. Esa fue como heavy, ¿viste? Porque... ¿Cómo lo explicabas eso? Lo expliqué gracias a Dios porque después cae el verdadero violador. Ah, después cae el verdadero violador. Sí, cae el verdadero, le hacen un allanamiento en la casa y encuentran en el allanamiento un montón de cosas de mujer. Él vivía con la madre nada más. Y en su habitación, en su placada, encuentran cosas de mujer. El tipo se llevaba como trofeos de las violaciones. Exactamente. Y encuentran cosas de la mina que dijo que era mujer. Que era el 100%, otra que dijo que era el 70%, otra que dijo, no sé. Hubo una que había ADN, si nunca me hicieron el... El japeo de ADN. El japeo de ADN conmigo. Fue todo como bastante mal, todo bastante mal hecho. Y este pie tenía una sentencia que no estaba firme por otra violación en Moró o por ahí. El pie de Ramos Mejía. Y mientras estaba libre seguía violando parece porque lo enganchan porque va... Hay una señora que viene con bolsa de supermercado, entra a la casa y ve un pibe y una piba y la piba los gritos, qué sé yo, y el pie sale corriendo. Esta señora tuvo dos segundos de lucidez, que le debo casi mi salida a la calle, porque salió y vio que el pie se iba, que se sube a una moto y le chispeó la patente. Ah, mira. Entonces, por eso dan con él. Y ahí sale el dominio, claro. Ahí sale y después empieza todo el camino para que salga. Bueno, empieza el pie a las ruedas de reconocimiento que estuve yo y las chicas que me habían elegido a mí o que me habían apuntado a mí lo empiezan a apuntar a él. En la causa, sí, gracioso, porque en la causa no era que le habían violado a siete tipos y uno era él, uno era yo y faltaban cinco más que no sé quiénes eran. No, era una sola persona. En moto, que yo nunca manejé moto, no tengo registro de moto. Con piercing, con aritos, con tatuajes. Yo no tenía nada de eso. O sea, había un montón de cosas que te podían decir no, me parece que no. Ya de por sí la detención, ¿no? Cuando te mandan a Marcos Paz. Sí. No, esa fue una de las peores cosas de mi vida, esa. ¿Vos sabías que era inocente? Sí, de hecho, lo... ¿Y cómo? Se lo dije hasta un pie que iba en el traslado conmigo, que íbamos, no sé, siete flacos y todos cadenados ahí. Y vos, ¿por qué estabas? No, me acusan de unas cosas que las llevan, pero yo no tenía que ver, qué sé yo. Lo que pasa es que vos sabés que en la cárcel todo dice la verdad. Claro, pero yo no. No, ya sé, pero vos sabés realmente no. El chabón me dice, no digas eso, me dice, te van a matar. Claro. No digas eso, te van a matar, decís cualquier cosa, que robaste, no sé, cualquier cosa. Obvio, 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 obvio. Yo me fui despertando, mirá que yo tengo calle, o tenía calle hasta el momento, tengo como más ahora. Pero esas cosas, o como decía, no sé, teníamos siete años de boxeo, cuando llegás ahí te entra el miedo acá. Obvio. No, olvídate del boxeo, de la calle, del, o sea, es así. Pero ¿cómo echabas vos? ¿Qué pensaste vos? O sea, ¿qué, de golpe viene un tipo, también te caen en una caja con rejas? ¿Es injusto? ¿Vos sabés que es injusto? Sí, pero yo creo, no sé, capaz que es ingenuidad pura, ¿no? Pero siempre creí, o confié, o no sé, fe, lo que sea. ¿Qué pensabas que en algún momento sí iba a faltar? Esto termina mañana, no termina mañana, no termina pasado, no termina pasado, bueno, será la semana que viene, porque la justicia es lenta. Pero termina en cualquier momento. Claro. Hace cualquier momento fueron como ocho meses en un penal de máxima. Y fue, no sé, incluso cuando encuentran al pibe, por eso está todo, ahí me cuenta lo mal que está todo, o sea, cuando encuentran al pibe, le da el ADN positivo a él, la misma, el mismo, sería análisis para acotejar con el que estaba en la causa, a mí me había dado negativo, a él le da positivo, y él le dan la causa a él, y a mí el juez no me sacaba la causa, la tuve como 20 días más, o sea, cosas, ¿qué más? O sea, no entiendo. Había un caso de una de las chicas, mirá, las chicas son, una la de la detención, dos, una sale por el ADN positivo que le da a él y a mí, ¿no? Una de la que, dos que reconocen cosas en el allanamiento, cosas propias, una un pañuelo. Cosas de ellas que el tipo se había llevado. Un agropañuelo, una... Estaba hasta las bolas el tipo, o sea, más no se podía. El tipo le terminan dando, haciendo efectiva claramente la condena esa que tenían en un tribunal del oeste, ya de Morón, y se termina haciendo cargo por todos los hechos que, en el juicio, ¿no?, por todos los hechos que le indilgan ahora. Sí, sí. Y le dieron, no sé, como 30 y pico años, 30 años. Y otra de las pibas era que, en todo este tiempo mi familia hizo como, se movió mucho. Al principio hacía marchas en Celina, en el barrio, que venía la gente del barrio, después hizo algunas tribunales, hizo... ¿Te iban a ver, estando de vos y Marco Paxi? Sí, hoy, sí, todos nos faltaron nunca. ¿Tus viejos? Mi vieja falleció hace... cuando yo era más pibe, y mi viejo sí, venían incondicionalmente todas las visitas. Mi viejo y mi hermano más grande, o sea, mi hermano más grande era que hacía toda la movida de vamos a hacer una marcha en tribunales, hacemos un festival de rock por Oroa, no sé, tocó Callejero, salió con una bandera en el medio del recital, porque cantante le dijo, le dio el lugar del escenario, los chicos le dieron el lugar. Y, o sea, mi hermano estuvo como en todas, en esas cosas que hacía, en los últimos meses se tuvo llegada como a programas de televisión, y en esos programas hay una de las víctimas que dice, se reconoce ella como que me había apuntado a mí, y llama al juzgado, me cuenta mi abogado, ¿no? Llama al juzgado para decir, me equivoqué, pará, le dije a un pibe que había sido él y no era él, y qué sé yo. ¿Vos qué pensás que en la rueda de reconocimiento la cana las presionaba? ¿La cana o los empleados? Mira, la rueda de reconocimiento es como las películas, viste, que te parás, hay un número, uno, dos, tres, y ahí hay un durlo con un pedazo de vidrio, y ahí, y acá si vos te podés hablar atrás de esa pantalla, yo escucho todo, o sea, se escucha. O sea, vos mismo escuchabas que la persona... Sí, escuchaba que la pida decía, no sé, yo estaba en el tres, y decía en el uno. No, pero fíjate, no puede ser otro que haya cambiado el peinado, que haya cambiado, no sé, por contextura física, entre cuál estaría, no sé, entre el dos, el tres, yo estaba en el tres. Y el tres, ¿cómo lo ves? ¿En qué porcentaje de parecido lo ves? Del uno al cien, no sé. Y no sé, y se escuchaba ahí, después, bueno, 70% de reconocimiento al tres. Claro. Dale. O sea, la secretaria del juez, yo siempre pienso que, dentro mío, que apenas caigo a tribunales que me hacen una entrevista, la declaración esa, la declaración que me dice, bueno, contame un poco, qué sé yo, entonces yo le digo, mirá, yo estoy a cargo de, o al servicio de la justicia, yo puedo contestar lo que ustedes quieran, pero soy totalmente inocente a lo que me dijeron, me llevan por una agregación de excedentes, y después me entero que son hechos de violación. Digo, no, yo, o sea, todo bien, te cuento lo que vos quieras, te digo, pero no tengo nada que ver con lo que... Estoy al servicio de ustedes. La pía, después mi abogado me dijo que estaba embarazada y que por ahí eso le jugó en contra, pero siempre estuvo como mucha mala vibra, ¿viste? Mala onda conmigo, como muy, fue muy, no sé, como para mí yo sentía que la pía tenía ganas de que yo quede pegado a esas cosas, o, uf, tengo que hacerla, tomarle declaraciones a este hijo de puta que violó a 10. No, pará, flaca, ¿no? Contame de la cárcel. La cárcel es una mierda, o sea, claramente. Viste que le dicen la tumba, o sea, yo descubrí por qué le dicen, porque estás en un lugar muy oscuro, lejos de tus amores, lejos de la vida. Es una de las cosas que te impregna de toda esa mierda, de toda esa cosa negra, que te baja todas las térmicas sentimentales que podés tener, por lo menos en mi caso. Yo creo que estoy hoy más, no sé, menos preparado para un abrazo, para esas cosas de amor. No sé, mi abuela en su momento, cuando me abrazó, cuando salí, yo le sentía el corazón a la hija, como le... Claro. Y en cualquier otro momento de mi vida me hubiera aflojado las piernas. Pero sin embargo eso era como, bueno, no sé. Creo que a partir de ahí, un antes y un después mío, personal, que lo logró eso. Lo logró esos ocho meses de estar en Cana, ver todo lo que di, o sea, al principio, los primeros días no dormí, pensé que me iban a entrar a violar, a matar. ¿Qué estabas en un pabellón? Sí, estaba en un pabellón el 3-3 primero y después pasé al 3-1. Éramos 50 personas que por suerte eran celdas individuales. Pero igual, eso, yo los primeros 3 días, o sea, pegado a la puerta así, tenía un pedacito de plástico que le daba un filo contra el piso todos los días, así, flayaba que me iban a abrir la puerta y que me iban a ir, o la policía, o los mismos internos. Es algo como muy oscuro, que hay gente que está acostumbrada a vivir ahí, o sea, hay gente que tiene su familia o su mundo ahí adentro. O sea, sale, vos decís, salió tal, lo he visto, salió este y, che, ¿viste quién cayó? Y el mismo que estaba acá la semana pasada. O sea, hay gente que tiene, toma eso como un... ¿Pudiste hacerte algún amigo o algo? Hace, yo me convertí igual que en la calle. Así como soy en la calle, fui ahí adentro. Creo que lo que, las buenas relaciones, por así decirlo, que hice ahí adentro fue por eso. Venía mi familia a visita, me traían un tupper, había cuatro milanesas, vení, loco, vení. Vamos a juntar, vamos a jugar a las damas, al ajedrez, las cartas, lo que sea. Pero así me pegaba mucha gente, hubo un momento en el pabellón que el que los manejaba tenía como una especie de... Tenía su rancho, como le dicen. Y después estábamos el resto de la gente común. Y, bueno, yo me juntaba con varios. Y el que le ponía como los puntos de la gente común al que movía el pabellón, un pie que hablaba mucho conmigo. Y me dijo, en un momento, me acuerdo, me dijo, no, mirá, si yo me... Si se pudre todo, acá es entre él y yo, seguro nos limpian a los dos, pero alguien va a tener que agarrar. Y me dijo, quiero que te descargó. No, yo no vine acá a mover ningún pabellón. Yo vine acá, yo vine acá. Pero no por picante, por así decirlo, ¿no? Porque, si no, porque... No, bueno, pero te ganaste el respeto. Te ganaste el respeto de los tipos. Pero por ser derecho, nada más. Está bien. Otros hechos que tuve, no sé, una vez, uno de estos que estaba, que pertenecía a ese grupo de los que movía el pabellón, me golpea y me dice, tenés azúcar, algo así. Digo, no, no tengo. Sí, tenés, no, no tengo. Y si tengo, no, te quiero dar. Pues yo estaba, ya es loco. A veces te ponés loco. La verdad. Y me dice, bueno, cuando salgas de acá, vamos a hablar vos y yo, me dice. Bueno. Se me cierra la mirilla y se va. En eso vuelvo a mi estado de locura que me pongo a hacer gimnasia todo el tiempo. Es más, en los momentos. Y me abre la mirilla, no sé, 10 minutos después, yo estaba todo transpirado, recontra caliente, seguro. Y cuando me dice, me mira y veo que es él, o sea, voy corriendo y le pego una patada a la puerta, ¿viste? No te calenté, qué sé yo, no te calenté. Yo salgo de acá y te hago mierda vos. Y me dijo, vos sos muy bueno, pero sos muy bueno, muy fuerte de acá, me dijo. ¿Está todo bien? No, no, está todo bien, nada. Le digo, loco, me venís a apurar, a apretar por algo. Loco, yo no jodo a nadie, ¿entendés? No me jodás a mí, porque yo no tengo drama, yo me abrís acá y vos venís a querer prepotear o querer pegar o algo. O sea, no va a ser fácil conmigo, por más que tenga cinco personas, o sea, es así, matás, morí. Es ahí, más ahí. Y bueno, y las cosas como que yo logré sobrevivir ahí es por eso, por ser derecho, por no dejar que te pasen por arriba. Y hay veces que también cedí. O sea, hay veces que todo eso hice un bollito y me guardé. O sea, la primera vez que caigo ahí, el primer día, me llevan a una de las celdas que había dos flacos en la puerta. Entré a hablar con el que movía ese pabellón, el de ingreso, porque después me pasan uno más tranquilo. Y ahí es donde el tipo, armándose un porro, sentado en la mesa que tenía ahí, me dijo, bueno, ¿por qué estás acá? Ah, no, me acusan de un robo, le dije, ah, bueno, no te va a pasar nada, dame las zapatillas, dame el pantalón, dame la remera. Vas a dejar en bola, le digo, no, no, te voy a dar algo tan, algo que pasa que vos ya te vas y te voy a dar algo para que estés, pero bueno, eso yo lo voy repartiendo acá entre la gente. Entonces ahí me quedé sin todo lo que tenía y salí como unas bermudas, no sé, de cumbia, que decían, da más gratis, con una remera, con un agujero acá. Ahí fui entendiendo, o sea, algunas cosas ya estás quemado de que no te querés dejar pisar la cabeza más, porque estás afuera que te están todo el tiempo metiendo cosas o trabando para que no salgas adentro, que la gente también te quiere pasar por arriba, pará, loco, pará, ya hasta cuándo, ¿entendés? Todo bien con ese yo me voy mañana, pasado, la semana, pero mientras tanto pasás un montón de cosas. ¿Y en algún momento pensaste que no te ibas a ir? No, nunca lo sentí. O sea, si en algún momento lo pensé, dije, bueno, listo, sí, puede ser, pero no, ya se va a tener, son boludeces que estoy pensando, ya se va a aclarar todo. Todo sí te crea como esa cosa de querer salir ya, de que no ves a tus hijos, que no ves a... En ese momento tenía un nene, yo, de siete. Entonces no ves a tu hijo, no ves a tu familia, ¿no? O sea, ves a tu familia, viene un ratito tu viejo, tu hermano, y después se va, se cierra una reja, te guardan de vuelta. O sea, querés que termine eso, te termina ganando, pero sinceramente siempre estuve como entero de que se iba a terminar esto. Sí. Transformaste tu idea en un proyecto, ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019, la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbete en macro.com.ar Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Transformaste tu idea en un proyecto, ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019, la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbete en macro.com.ar Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. ¿Qué tenés bronca? Buena pregunta. En un momento tuve bronca contra todos. Policía que me encanaron así, los que hicieron todo el papeleo, jueces, fiscales que tuvieron todas las pruebas y nunca me sacaron. Las mismas pibas que me decían, es el 3 y yo no era. Después fui entendiendo un poco todo. O sea, a mí me agarran en la calle como agarran un montón de gente, seguramente. Le dicen a la gente, che, mirá acá agarré al asesino, al violador, al ladrón, a lo que sea. La gente en su buena fe firma y se hace cargo y testigo de cosas que generalmente nunca ve. Y después pasa a que el policía te manda a un juzgado con un montón de cosas que no sabés si son ciertas y los juzgados caen en un juez y fiscal que entendí que leen más las causas cuando sale en un diario o cuando es un hecho público que cuando las tienen en sus manos del minuto cero. Yo antes de salir, cuando esto todo se está haciendo muy público, mi familia fue a un montón de medios. Cuando salí yo fui a mucho más, pero había ido con maneras informales, con Gimburg, que era un programa que en ese momento era como muy masivo. Era uno de los programas que fue. Y me llamaron del penal, una junta así como de los que manejaban el penal, la gente del servicio. Y me dijo, uno me dice que, contame qué está pasando con vos, que hay tanto quilombo con vos. Ahí le tenías que decir, señor, todo el tiempo. Y me dijo, nada, señor, mi familia está saliendo a la calle, hablando cosas que... Sí, porque vemos que tu familia está haciendo mucho ruido. Familia, a nosotros nos creas un problema. Tenemos que tener entre algodones, ¿quién carajo sos? El mismo pibe vino hace ocho meses acá y le dijo que no tenía nada que ver, señor. Agarraron a un pibe que parece que es el responsable de todo lo que pasó. Y ahora más fuerte que nunca, mi familia está diciendo, loco, ves que es verdad, que él no era. Sí, sí. Nada más que eso. Y donde pensé que me iban a cagar a palos y qué sé yo, como había sido alguna vez, lo que me dijeron es, que ahí como medio me quebré yo, lo que me dijeron fue, bueno, decirle que sigan así, que es la única forma de que salgas de acá, me dijo. Entonces ahí como le dije gracias, qué sé yo, me quebré un poco. Y le dije, sinceramente, nada, yo no, como le dije a todo el mundo que viene acá, sé que todo el mundo le va a venir a decir, yo no tengo nada que ver, pero puedo estar, yo no tengo un familiar en Cana, no pisé en una comisaría ni por una, ni por un, perdí un documento, qué sé yo, no, no, era como un mundo negro para mí. Y se fue como yendo esa bronca, hoy por hoy lo tomo como un hecho, que te puede pasar uno en un millón, en esta Argentina más, creo. Pero nada, me tocó, por algo tuve que transitar, eso también te hace como mirar mucho para adentro, bueno, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, lo que rescato siempre que en un momento donde como me rompieron por todos lados, de, no sé, de la cabeza, el cuerpo, por todos lados, yo como que no cambié nunca, o sea, podía haber salido del penal y irme con pie que conocí de Matadero, con pie que conocí de, no sé, Villegas, gente que conocí que andaban las malas, y yo salí y me guardé en mi casa un tiempo prudencial porque hasta mi abogado me decía no salgaba porque por ahí con esto de que ahora los jueces lo dejaste como en blanco, de que se mandaron una cagada con vos por ahí, no sé, te ponen una mina en un boliche, no sé, y después te hacen una denuncia y chau, fuiste, entonces había un montón de cosas. Guardá todos los, en ese tiempo los boletos del colectivo que te da el tiquecito con la obra, guardá todos los comprobantes que tengas de dónde estás y eso, porque en cualquier momento. Para probar algo, claro. Dónde estás y eso, entonces, nada. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora estoy trabajando en una empresa calzado en la parte logística, hace 10 años estoy ahí, y tuve una hija en el 2011, a mi vida, trabajo con el rock, o sea, hace mucho tiempo trabajo con bandas de rock, soy asistente de los bateristas, toco la batería y también afino, bueno, los asisto en el show. ¿En qué sentís que te cambió todo esto? Me despertó en muchas cosas, en toda esa incredulidad, esa cosa de pensar de que, no sé, de que está todo bien, de que siempre si vos caminas bien las cosas van a salir bien, de que si antes le tenía como cierta bronca o la tenía a un costado así a la policía y a la institución policial, esto me terminó de margar a fuego que es así, o sea, me cambió en esa cosa de ingenua esa, bueno, no va a pasar nada, si yo no hice nada, no va a pasar nada, o sea, a veces que parece que tienen como herramienta para demostrar cosas o para dibujar cosas, y creo que me despertó un poco eso, y sí, me cambió muchísimo en cómo soy yo, en cómo era yo y cómo soy yo. Transformaste tu idea en un proyecto, ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019, la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbite en macro.com.ar. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Montaje.